Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Voy a encender la luz de aquí detrás, que se me había olvidado. Y bienvenidos un día más a Retro Lunes. Hoy vamos a jugar a los Simpsons Hit and Run, con un montón de mods instalados, porque para mejorar el funcionamiento estamos hablando de un juego que ya ni me acuerdo de qué año salió, pero debió salir entre los 2000 y 2005, yo creo. Y con unos mods y tal se potencia un poco el rendimiento y se puede jugar a 1080. Oye, lo he probado, va súper bien y el juego ha envejecido súper, súper bien. O sea, de verdad, es súper jugable hoy, a día de hoy. Así que, de paso, iniciamos directo y nada, vamos a jugar y vamos a hacer directo de mientras. Y nada más. Aquí están los Simpsons Hit and Run. Esto envejeció muy mal. ¿Veis cómo era 4-3? Pues este tendría que ser el juego, ¿vale? Pero está a 1080, 60, o sea, va súper bien. Va súper bien, de verdad. Lo mejor que tienen las voces en español. Con los dobladores, o sea, originales, ¿eh? Nada, nada. Súper contento. Lo he probado dos minutos solo para probarlo y... Me ha encantado. No me voy a saltar nada. Esto, me acuerdo cuando ponían los créditos. Yo me quedaba hasta el final para eso, tío. Venga. Esto me da un poco de cosa, tío. La abeja esta, la avispa. Moviendo así las patas, tío. Habrá que bajar un poco el volumen. ¿Dónde coño está el volumen de esto? Para aquí. Joder. Está súper fuerte. Puto Homer. ¡Hombre, Francis! ¡Hola, Silvis! ¿Qué tal? Ya llegó el cerdo a cobrar los primes. No, no, no. Qué va. Es que me ha gustado tanto, Francis, el juego este. Lo he estado probando. Y quería grabarlo. Y digo, tío. Patrocina un nuevo recorrido de cola, niño. Y este no envenena a nadie. ¿Qué se va a dos? Nueva y mejorada vas, cola. Está preparada con el mejor azúcar y agua. Además, tiene un ingrediente especial demasiado picante para... El mejor azúcar y agua, ¿eh? Que os dará las energías que necesitáis para hacer todas esas cosas absurdas que hacéis. Nueva y mejorada vas, cola. Para hacer todas estas cosas absurdas que hacéis. Cola. Necesito una vas, cola. Buah. Venga, vamos a buscar la vas, cola. Mirad qué bien se ve el juego. Un juego de hace 15 años. Por favor. Vale. Bueno, vamos a ir con el tutorial. Tenemos que hacer esto. Tal. Sí. Está súper bien el juego. Vale, hay que hablar con Marge. A ver qué nos dice Marge. Oh, no. Necesito que corras al súper y compres ese helado que lleva dentro mini tartitas. ¿Cómo? No debes ser uno de nuestros hijos. Probablemente Milhouse. Hijo de puta. Hijo de puta. Ve al Badulaka y compra helado y cola. Vale. Y ese helado que lleva mini pastelitos dentro. Me encanta, tío. Súbete al coche. Vale. Puta, se ve como lorta el juego. O sea, como tal. Mírate esto. Está horrible. Vale. El tema del ratón va un poco loco, ¿eh? Vale. Vale, que sí. Aquí dice botón izquierdo, pero no. No es el botón izquierdo, ¿vale? Es la F. No funciona el botón izquierdo. Espera un momento, que hay que pillar monedas. Usa monedas para comprar coches y ropa. Yo esto de la ropa... Vale, pero coches. Eh, ¿qué es esto? Encuentra todos los gags. Ay, la zona del bikini se me está irritando. Hombre. ¿Y esto qué es? Ay, con... Eh, tiene un montón de colas. El puto... El puto de este. El Flanders. Que no me sale. Vale, ¿y esto qué significa? Vale. Vale. ¿Y esto? Y eso va soltando... Va soltando. O sea, todos los gags significa... Eh, todas las cosas que se pueden animar, ¿no? Vale. Y nos da moneditas. Vale, perfecto. Coño, que me bugueo. Vale. Y aquí arriba, ¿cómo subo? Mira, ¿y aquí esto? ¿Qué cojones? Para destruir las cámaras... Dolor en el pecho. Fuerte dolor en el pecho. Para destruir las cámaras avispa... Salta hacia arriba con la barra espaciadora. Y a continuación, haz clic con el botón derecho del ratón... Para dar una patada a la avispa. ¿Vale? O sea... No la da, tío. Hijo de mil reputis. Es con la E. Vale. Ya os lo digo yo ahora. El ratón no funciona bien. Puta, con tantas monediquis, ¿no? Hombre, nervioso, ¿qué pasa? No sabes que hay gente que quiere ir a dormir. Pues vete a dormir, hijo puti. Sí, ya lo verás en YouTube esto. Vale, vale. No pasa nada, hombre nervioso. Puta, pero cuántas monedas, colega. Cien monedas en un momento, ¿sabes? Vale, a ver. Vamos a pillar el coche ya que tenemos que ir al supermercado a comprar. Venga. No debo volver a correr. Vale. Si hacemos que corra mucho, el hombre se nos muere, ¿vale? No, no tengo... Bueno, madrugarnos, ¿vale? Vamos a estar madura, ¿qué? Utiliza la llave inglesa para reparar tus coches. Y rompe determinados objetos para conseguir monedas. Por cierto, podemos atropellar gente, mirad. Bueno, ese... La madre de Milha... Mira, mira, mira el... Uh, pero ¿por qué se lo esquivan todo? Antes he podido atropellar a gente. A ver, ¿por qué hay un botón que me está diciendo que le tengo que dar? Espero que no pulsar signifique pulsar inmediatamente. Vale, vale, vale. Ya lo he pillado, ¿eh? Vamos a darle. O sea, tengo... Para arriba. Olé, 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 olé. Soy buenísimo, ¿eh? Venga, nervioso, que vaya bien. Este es el... El jardín que tiene el apu arriba del badurake. ¡Qué super zen! Vale. Supongo que os habéis visto a los Simpsons, ¿no? Encuentra... Encuentra todas las cartas para conseguir una sorpresa. ¿Vale? Cartas zumo de cangrejo. ¡Oh, el Clash Calab! Vale, venga. Vámonos para abajo. ¿Eh? Usa el botón izquierdo del ratón para entrar. Que sí, que sé que no es ese botón. ¿Y esto? ¡Eh! ¡Ya tengo la cola! Olé. ¡Eh! Y esta moneda, ¿eh? Puta, está lleno de monedas, tío. ¿Qué pasa, Nanito? No te había visto. ¿Dónde está Nano? No ha escrito nada, Nano, ¿no? Ah, pues yo no lo veo. Me he echado. Vamos para adentro. Habla con Apu. Hostia, pues no me ha salido en el chat. Me ha muteado. Me ha silenciado. Hijo de puta. Ah, antes del Nightbot. Vale, vale, pues ya está. Eh, Apu, dame una cola y otro envase de helado con mini tartitas. ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas que adquirió su esposa esta mañana? ¿Segura vez que me lo comí y no recuerdo muy bien las cosas. Mira, tú, Homer. Dime qué dices. ¿Qué has dicho, Silis? ¿Qué me ha hecho? Ah, vale. ¡Enhorabuena, Homer! Misión cumplida. Vuelve a casa y habla con mamá para empezar la siguiente misión. Vale. ¿Y ese dinero que hay ahí? ¿Eso qué es? ¿Comprar ropa? Me gusta mucho esa ropa, eh. Vamos a ir de Homer gordo. Me encanta, tío. ¿Homer Mumu? ¿Se llama Homer Mumu? Vale. Tenemos que ir para casa. ¿Y la cola ya nos la hemos comido? Vale, vale, no. Es que no lo he visto. No lo he visto, la verdad. ¡Hombre, Dual Bros! Gracias por el follow. ¿Te sigo? ¿Así crecemos? Ah, sí, claro. Sí, sí. Es que estoy en el móvil. Y voy con... Ah, vale, vale. Vas al PC, te mola, eh. Venga, vamos para casa. Por cierto, con la cam estoy tapando el... Un momento, voy a cambiar esto. La cam... La cam... Eh... ¡No! Esto no era lo que quería poner. Vale, a ver, la cam. ¿Dónde está la cam? Vale. Ahora sí. Vale. Es que podemos atropellar a gente. Me encanta. ¿Qué grosero? ¿Cómo que grosero? ¿Y puedo pegarle puños a la gente? O sea, ¿sirve de algo? No tengo tiempo para esto. No puedo hacer nada más, ¿no? Solo pegarle así unos puñitillos y ya está. ¡Va! ¡Oh, mi Lisa se ha ido al colegio sin su proyecto de ciencias! ¿Puedes llevárselo? ¡Ehh! Tengo que hacerlo. ¿Puedes dejárselo de camino al trabajo? ¿Y tengo que ir al trabajo? Vale. Echa una carrera hasta la escuela con el director Skinner y dale a Lisa su proyecto de ciencias. O sea, ¿cómo que tengo que hacer una carrera? ¿Qué cojones? ¡Es pan comido! Mmm, pan. Vale, venga, vamos. ¿Dónde está el hijo puta de Skinner? ¡Hijo puta! ¡Que va empujando a la gente! ¡Se me han metido los gallumbos por la raja! ¡Cuidado, tío! ¡Tragapolvo, tragapolvo! ¡A dónde conducir, torpe! ¡Homer detesta perder! ¡Homer machaca! ¡Mira el objetivo! ¡Mira el objetivo! ¡Que ya va, hombre! ¡Deja en paso! Ya está. Si no la lío, llego yo. Pero bueno. ¡Olé! ¡Corre, corre! ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Gracias por traerme mi maqueta del sistema digestivo. ¡Eh! ¿Dónde está la vesícula biliar? Me entró un hambre y era un higo. Era arcilla para modelar. ¡Ay! Por cierto, papá, mamá ha llamado. Dice que necesita hablar contigo en casa antes de que te vayas al trabajo. ¡Pero bueno! ¡Somos los número uno! ¡Somos los número uno! ¿Cojones? ¿Ahora tengo que volver a casa otra vez? Pero a ver, tío, ¿qué está pasando? Me están mareando. Vamos para casa ahora. ¡Coño! A ver, con la tontería nos estamos conociendo de todo el pueblo ya. ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Eh! Una llave. ¡Pip, pip, pip! ¿Y las cabinas para qué serán? ¡Por favor, no me denuncie! Olvidé mi misión. ¿Cómo que olvidé mi misión, hijo de puta? Vale, venga. Ya hemos llegado. A ver qué quiere March. ¡Hala, abuelo! ¿Mi cráneo metálico? Homer, ve a hablar con Ned Flanders. Parece ofendido y fuera de sus casillas. Porque a mí soy el mejor vecino del mundo. Tengo hasta una jarra que lo dice. Yo también lo creo, que eres el mejor vecino del mundo. A ver, ¿dónde está? Ve a casa de los Flanders para hablar con Ned. Lo del ratón es una mierda, ¿eh? Estoy abrumado, Homer. Me han desaparecido tantos objetos que he llamado a la policía para encontrar al culpable. ¿Culpable, eh? El cortacésped, la nevera, la silla del jardín, un retrato familiar, hasta el inhalador de Roth. ¿Qué clase de perturbado ha podido llevarse todo esto? ¿El salvador? Oh, no. Le pedí prestadas a Flanders todas sus cosas. Rápido, piensa una excusa para salir de aquí. Eh, eh, perdona. Tengo que ir a descarrillar mazorcas. Vale. Homer el ladronzuelo. Reúne los seis artículos perdidos de Ned antes de que se acabe el tiempo. A chocar, señor. ¿Dónde están? ¿Por qué tengo que pillar el coche? Necesito echarme la siesta del carnero. La siesta del carnero. Vale. El cortacésped. Ha envejecido súper bien este juego, eh. Uh. Uh. ¿Qué más? La nevera de Flanders. Se la regalé a Barney. ¡Corcha, señores! ¡Go! ¿Qué cojones? Se la regalé a Barney. Barney, hijo de puta. ¿Pero eres tonto? ¿Recuerdas aquella nevera que te regalé por tu cumpleaños? Flanders quiere que se la devuelvas. ¿Y ahora qué usaré como retrete? ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! Vale, a ver. Soy una cruel y despiada de la máquina de correr. ¿Una silla? Ahora necesito el estúpido retrato familiar del estúpido Flanders. ¿Se puede saber en qué estás pensando? Va, que vaya. Conducir temerariamente es mi camperrada favorita. ¿Por qué me lleve la foto familiar de Flanders? Errar es de humanos. Y está ahí tirada encima. Bueno, lo último. ¿Dónde dejé el estúpido inhalador de rock? Muskys, encima de un camión de DAF. Estoy asustada y desorientada. Soy un conductor rabioso y no me importa demostrarlo. ¡Aguabo! Bien, a estirar las piernas y la entrepierna. ¿Para qué sirve esto? Y ahora devolver todo esto, antes de que la poli me pille hablando solo. Encontré los gachos que había perdido. ¡He perdido el control! ¿Por qué no? Es fabuloso el juego, la verdad. Esta es la peor ciudad de América. ¡Loco! ¡He perdido el control! ¡Eh! Flanders, mira, encontré todos tus objetos desaparecidos. En cuanto a la recompensa... Gracias, vecinito. He aquí tu recompensa. Una oración del fan número uno de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice a este noble ignorante. Ese estúpido Flanders siempre lo arregla todo rezando. ¡Oye, el rey del mundo! Muy bien. Conduce a esta casa de los insopresos. Hijo puto, se está aquí al lado. Sal de la calzada, vete a la acera. ¡Uy! Sal de la calzada, vete a la acera. Pero bueno, si van coches. ¡Eso no es lo que habíamos acordado! Mira, vamos. A ver. A ver qué dice más. ¡Oh, me llegas tarde al trabajo! ¡Yo iba a supervisar tu despacho al señor Smithers! ¡Despuida mi granja de escorpiones! ¿Dónde vivirás entonces? Solo una persona puede ayudarme. ¡Lenny! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ir a buscar a Lenny? Vamos a subirnos. A ver. ¡Qué gusto sentarse! Espera, vamos a reparar el coche primero. ¡Chúpate esa! ¡Jo! Coño, pero ¿y esto? ¿Dónde voy a meter todo esto? Pero, Lenny, ¿cómo va a ayudar si está en el Krusty Burger? ¡Soy magnífico! Oye, el volumen, decime si está bien o mal, ¿eh? Mira por dónde vas. ¡Eh, Homer, ¿qué tal unos churritos de desayuno? No hay tiempo. Dime dónde encontrar al señor Smithers. Creo que lo vi en el guadulaque. Otra ración de churros para Lenny. Necesitaré un coche con más trastos en el maletero si quiero acabar con él. Me pregunto si Barney conserva la máquina Quitanieves. ¿Cómo? Para completar esta misión necesitas el rey de los Quitanieves. Cómpraselo a Barney en la gasolinera por 150 monedas. Importante, utiliza las cabinas telefónicas para acceder al vehículo que ya tienes. ¡Ah, vale! Ah, pues está muy bien eso, ¿no? ¿Y cuántas monedas tengo? Ah, bueno. Pero esto ya lo reviento ahora. ¿Y si me estoy irritando? Ya está, hombre, ya está. Madre mía, en cinco minutos que llevamos jugando. Nos hemos reventado ya todos los gags de los Simpsons, ¿no? Quitanieves. Vale, ya tenemos lo suficiente. Mira, si está aquí el Barney y todo. Dolor en el pecho. Fuerte dolor en el pecho. Vale, a ver. Barney, ¿me prestas la máquina Quitanieves? Haga lo que quieras, atractiva, ¿dónde? Pero no me dispares con esa pistola de dardos. No importa. ¿Qué cojones? Vale. Que a ver qué vehículos tenemos. Para comprar. Ah, ninguno más. Vamos. Destruye el coche del señor Smith antes de que llegue a la central nuclear. Vale. Ve a la cabina telefónica para acceder al vehículo que sea. Este vehículo en cualquier momento. Vale, muy bien. Vamos a Badula, que corre. Voy tirando sal. Parece más resistente de lo que es. Cuidado. Entonces ahora podría reventar coches, ¿no? Oh, me muero. Vale, sí. Ahí, mi culo. Tengo que destruir las farolas porque me dan moneditas, amigos. Es lo que... Ha sido pantomita. Huevos, compadre. ¡Ay, mi cabeza! Pero bueno. La acabo de reventar. ¡Hombre, dino qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Que solo estoy! ¡Esto es zona escolar! ¡Jujú! Es que... Lo he visto y digo, tío... Tengo que rejugar este juego. Yo creo que lo probé hace muchos años. Pero, oye, ha envejecido súper bien este juego. En la Play 2. Venga, venga, venga. Te ya matamos al coche. Tengo perritos en el coche. Y ya será la venganza. ¿Por qué, Abby? Pero bueno. Soy una cruel y despiada en la máquina de correr. No sé, al final... Ya verás, tío. ¡Oh, mi descapotable! Recién enterado y abrillantado. Eso te pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan. ¡Hijo de puta! Lo mejor es el doblaje de este juego, ¿eh? Bueno. De las mejores cosas. De cuando se hacían bien los juegos, ¿no? Vale. ¿Por qué Cletus sale con una misión? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dónde está la central nuclear? Oye, el mapa es enorme, ¿no? No tengo seguro. ¡Qué coño! No lo sé. No lo sé, Dino. Yo no lo he usado en ninguna plataforma. Porque... O sea, creo que... Sí, exacto, exacto. Yo he cogido el CD que tenía de hace muchos años y solo le he instalado un mod para que se viera a 1080 y ya está. Es que era la única manera, creo yo, de jugarlo. Porque mira, tengo el rollo de Cuaster Picon, el 1 y el 2, y es un coñazo jugarlos desde Steam. De verdad, es imposible jugarlos. Porque te pide la Key. Oye, ¿y esto? ¿Puedo entrar con el coche por aquí? Este es mi guarida, ¿no? Olé. Mira, mi trabajo es ese. ¿Cómo voy a dormir con esa cámara? ¿Pueden estar viéndome chicas macizas a través de Internet? Dichosas cámaras. Debería daros vergüenza. Destruiré vuestra fuente de energía. Ciega el gran hermano. Destruye todos los acumplamientos eléctricos antes de que se acabe. ¿Qué cojones? ¿Esto es un acoplamiento? No, no creo que me lo pueda pasar esto. ¿Quieres abundio? Uy, que me caigo. Míralo, si está en Steam. En el juego. Yo no lo sé. Nunca pasaba del nivel planetario. ¿Cuál es ese? Yo no he llegado ahí. Quita, coño. Lo del ratón es horrible, va fatal. Eres tan tonto que abundio. Pues mira, pues lo dicho. Dino. Si es que es imposible. Estos juegos antiguos... Estos juegos antiguos son imposibles de pillar. Me elevó como un papelito en un respiradero del metro. Pues ya llegaremos al nivel planetario. Me queda solo uno, ¿no? Me da tiempo, hombre. Dos minutos. Madre mía. Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? Vuelva a tu lugar de trabajo y no sé qué puta mierda más. Por fin puedo dormir. Tónganos descerebrados. Ya. Dino. Totalmente. Todos son un petardo. Menos yo. Totalmente. Conduce esta casa. ¿Ya me voy? Venga, va. Pero como este hay un montón. O sea, quizá en GOG, en GOG, quizá ahí sí que está. Pero no estará en español ni queriendo. GOG. En GOG estará, seguro. Pero vamos a petar esto. La cola me... ¿Qué me da? Me da energía, pero ¿qué tipo de energía? En marcha. Oh, ahí había una rampa guapa, ¿eh? ¡El tomaco! ¿Por qué hago esto? Así es el capítulo en el que tiene... No, no, no. Yo me he cambiado la ropa. Me ha hecho mucha gracia esta ropa. ¡Eh! ¡Hule! Vale. Bueno, a ver. Nos hemos saltado un trocito, ¿eh? Mierda. Gana todas las carreras para conseguir un coche. No, 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 no. No quiero, no quiero. No quiero, tío. Va, vale. Que el juego es fabuloso, Paula. El juego es increíble. Y atropellar gente está súper de puta madre en este juego. Hoy tengo un mal día. Soy Homer el malo. Soy Homer el malo. Esta es la peor ciudad de hoy. Voy a llamar a mi hijo. No, no se puede jugar con mando. Al menos yo le he puesto el... Le he conectado el mando y no... No me ha dejado. ¿Un perro con silla de montar? Hijo de puta. Quizá hay algún bot, ¿eh? Para poder jugar a eso. Si no tiene el sofá. No, no se me ha dejado el sofá. ¿Ya ha trabajado suficiente por hoy? O sea, he petado las máquinas para... Bueno, y hasta aquí el gameplay de los Simpsons. Hasta aquí. Está bueno. A ver si hay por aquí. Espera, todo esto son... Son mierdas de mods. Y... Pues... No. Text names. Speedometer. No. Aquí no está. Pues no sé qué ha pasado con el juego. Ah, espera. ¿Que puedes meterle mods a esto? Sí, claro. Pero solo mods de rendimiento. No le puedes meter mods que tú quieras. A ver. ¿Se me habrá guardado o algo? Porque si no, esto es una mierda, ¿eh? Ha estado guay la debo. ¡No! ¿Habrá auto guardado? No hay auto guardado. Esto del texto soy yo. Con el mod este de mierda le he quitado lo del texto. Joder, tío. Podría llorar, ¿eh? Tranquilamente. Podría llorar tranquilamente, tío. ¡Qué putada! ¡Qué cojones! ¿Ha estado guardado en la PS2? ¿Tú mucho pides? Ya se han quitado las ganas de jugar. Joder, hombre. No voy a... O sea, he estado media hora, literal, jugando. No voy a estar ahora a hacer media hora más. La verdad. Y tú, Dino, ¿qué haces que no haces directo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Espera. Hola, hola. Un momento. Vale. Vamos a probar de nuevo a ver si funciona. Lo que tendremos es que ir un poco más rápido porque si no... A que no puedo saltar esto. Sí, tío. Se me ha cerrado del todo el juego. ¿Tú pagabas, Dino? ¿Pero para qué versión? ¿La versión nueva o la vieja? ¿O para el remaster, dices? Bueno, Paula, pues nada. Buenas noches. Que vaya bien. Te podrías quedar aquí una horita más. Sí, Nani, lo tendré que guardar. ¿El tema de audio bien o está muy fuerte el juego? Es que se ve súper bien. Con el mod este de mierda. Venga, va. Vamos a darle. Hola, Marta. Sí, he sido yo. Venga, vamos a darle. A chocar, se ha dicho. Que sí. Vamos, venga, venga, venga. A las seis y media. Eso es... Es... Este... Es normal. Seis y media es tarde, hombre. Siempre te han bruno aquí en yo o Homer. Vale, tío. Coño, qué rápido hemos llegado al Baduraque. ¿Cómo que tarde? Buenas noches, tío. Sois demasiado de esto, ¿eh? No puede ser. Vale, vale. Tendrías que ser un poco más rebeldes, hombre. Idos a dormir tarde. Que venís descansados del fin de semana, hombre. Mamones. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones estaría a dormir hoy? Hola, Apu. Eh, Apu. Dame una cola y otro envase de helado con mini tartitas. ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas? Claro, hombre. Que adquirió su esposa esta mañana. Seguramente me lo comí. No recuerdo muy bien las cosas. Enhorabuena, Homer. Misión cumplida. Vuelve a casa y habla con mamá. ¡Me pican los guapos! Bueno, eso es una mierda. A ver, ¿y el coche? Toma por culo. La puta madre. Que estaba tan alto esto. ¿Vas a Malotis? ¿Cómo estás? Ahora, como ya sabemos qué misión es la que crashea, antes de eso, pues lo guardamos y ya está. ¡Coño! ¡Dios! He reventado al niño. A ver. Sí, sí. Pero una pega vieja. Sí, sí. Tengo que ir al puto trabajo. Vamos a ganar al Skinner. ¡Vamos! Siempre has querido jugar. Pues venga, Malotis. ¿Qué pasa, Skinner? Boca Nueva. Vale, puta. Y la gente dice que soy lento. Un momento. Eso es un insulto. ¡Qué puto coger! ¡Lo tengo seguro! ¡Vamos, vamos! ¡Digo! Tío, no puedo parar de reírme. Aunque lo haya escuchado 3.000 veces la frase que ha dicho, tío. No puedo parar. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Qué asco de cole, ¿no? ¿Qué hace con un cerdo? Gracias por traerme mi maqueta del sistema digestivo. ¿Por la rama? ¿Eh? ¿Dónde está la vesícula biliar? Me entró un hambre y era un higo. Era arcilla para modelar. ¡Ay! Por cierto, papá, mamá ha llamado. Dice que necesita hablar contigo en casa antes de que te vayas al trabajo. ¡Jo! ¡Vamos, los número uno! ¡Vamos, vamos! ¿A todo eso? ¿Cómo se guarda la partida en este juego? ¡Qué pesada! Sí, tío. ¿Lo guarda desde aquí? ¿O a la partida? Venga, vamos a darle ya. Por si acaso. ¿Ves las caras? La cosa es no ir al trabajo. Bueno, tú te has perdido el momento en el que vas al trabajo y en la misión que vas al trabajo tienes que destruir las cosas para que las cámaras no vean que no estás trabajando. O sea... Hay un... Hay una... Hay una... ¿Cómo se dice, tío? Es igual. Control, suprimir, creo que era. Te representa, ¿no? Petar el ordenador para decir... No, no, si es que no puedo trabajar. ¡Eh, eh! Vamos a pillar esto porque... Se nos va a atropellar el vehículo. O sea, yo realmente no me quiero chocar. Pero es que me dan monedas. Soy Homer, el malo. Soy Homer, el malo. Mi forma de pasar del límite de velocidad. ¡Chocorro! Venga, va. Venga, el coche dos segundos después lo estrella. Que sí, que sí. Venga. Homer, ve a hablar con Ned Flanders. Parece ofendido y fuera de sus casillas. Está ofendidito. Soy el mejor vecino del mundo. Tengo hasta una jarra que lo dice. Está ofendidito, Ned. Tío, acabo de escuchar eso de que tengo una jarra que lo dice y me sigue haciendo gracia. Vamos a por Ned. Hola. Estoy abrumado, Homer. Me han desaparecido tantos objetos que he llamado a la... Jarra robada. ...a encontrar al culpable. Culpable, ¿eh? El cortacésped, la nevera... Venga, Balotis, que vaya bien. ...un retrato familiar hasta el inhalador de Rot. ¿Qué clase de perturbado ha podido llevarse todo eso? Oh, no. Le pedí prestadas a Flanders todas sus cosas. Rápido, piensa una excusa para salir de aquí. Eh, eh, perdona. Tengo que ir a... Descarrillar mazorcas. No sé qué coño es descarrillar mazorcas. ¡Vamos allá! Otro responsable de mierda. Tío, ¿qué os pasa a todos? ¿Cómo que ir a dormir? Yo estoy flipando, tío. Sí. Y son las 12. ¿Pelarlas? ¿Es pelarlas? Sí, sí, sé. O sea, sé que se les tiene que quitar las hojas esas, pero... Yo pensaba que tenía otro nombre eso, no sé. Pelar mazorcas. Qué sitio más raro. ¿Qué más? La nevera de Flanders. Se la regalé a Berni. Aprende a conducir patoso. ¡La madre! ¡Ah! Flanders quiere que se la devuelvas. ¿Y ahora qué usaré como retrete? En marcha. También os digo, ¿eh? Este no es el Homer real. El Homer real no le devolvería nada a Flanders. Ya queda poco. Ahora necesito el estúpido retrato familiar del estúpido Flanders. Estoy asustada y desorientada. Por favor, no me denuncie. Aquí está la foto. Bueno, lo último. ¿Dónde te dejé el estúpido inhalador de Rond? Moskis, encima de un camión de Dab. Bueno, que tenemos que tirar recto ahora. Me dedicaba a explotar coches y conducirlos así. Este, es que encima, este es un GTA. Y claro, tus padres te compraban este juego cuando eras pequeño. Porque total, este no tenía violencia, ¿no? Era de los Simpsons, ¿no? Te dedicabas ahí a... Atropellar gente. La poli me pille, hablando solo. Au, au. La vibración me hace costillas en los pies. ¿Qué vibración? ¡Oh, mi cuello! Los coches de choque. Encontré todos tus objetos desaparecidos. En cuanto a la recompensa... Gracias, vecinito. He aquí tu recompensa. Una oración del fan número uno de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice a este noble ignorante. Ese estúpido Flanders siempre lo arregla todo rezando. Lolita, vecinillo. ¡Mundo! No, yo guardo ahora, eh, pero... No era ahora, no era ahora, eh. Espérate. Vale. Era después de la... Después de la... De lo de la mierda de las cámaras. Ahora tenemos que ir a lo del trabajo. Pero ya iré ahora. Y pillar el quitanieves. Tenemos que pillar el quitanieves ahora. Vamos. Sí, después de cada misión es un buen motivo. Es un buen motivo. No, me dejaste bien el trabajo. Yo iba a supervisar tu despacho al señor Smithers. ¡Urre! Descubrirá mi granja de escorpiones. ¿Dónde vivirán entonces? Solo una persona puede ayudarme. Lenny. Granja de escorpiones. Es que los guiones del juego... Son mejores que incluso los guiones de la propia serie. Esto te da años de vida, este juego, eh. Tendrían que hacer uno de padre de familia también. Del mismo estilo, eh. Se me ha caído mi garra de oso. ¡No! Bájate, coño. Son realmente fieles a la serie. Sí, sí. Eh, Homer, ¿qué tal unos churritos de desayuno? No hay tiempo. Dime dónde encontrar al señor Smithers. Creo que lo vi en el guadulaque. Otra ración de churros para Lenny. Necesitaré un coche con más trastos en el maletero si quiero acabar con él. Me pregunto si Balny conserva la máquina queita nieves. Todo por no trabajar, eh. Todo por no trabajar. Es que me parece bastante bestia. Dolor en el pecho. Fuerte dolor en el pecho. De padre de familia sería fabuloso el juego, eh. Joder, me faltan 50 monedas aún, tío. Ahí, ahí. No debo volver a correr. Me voy a matar al joven, tío. Vamos, vamos, vamos. Es que la barra roja y la barra azul esta, no sé qué coño es, tío. Venga, Paulis, que vaya bien. Buenas noches. Mañana terminamos el resubido. Bueno, el vídeo de YouTube. ¿La siesta del carnero? ¿Qué coño es eso? Barney, ¿me prestas la máquina queita nieves? Haga lo que quieras, atractiva donde, pero no me dispares con esa pistola de dardos. No importa. Ah, un indicador de poli. Es un indicador de poli. Madre mía, cómo lo sabéis, eh. Nada, no, solo quedas tú, eh. Luego, que si no hago directo, que si no sé qué. El más importante, eso no… Eso seguro. Hombre, y tan mal día. Te ha pasado un quinta nieves por encima. ¡Oh, no! ¡Enfrentaos al rey Homer, si os atrevéis! O sea, que tengo que conseguir más. Aparta, asomemos. ¡Jo! ¿Otro? Chúpate esa. ¿Qué cojones? ¿Cómo me libro de la poli? ¡Ay, mi culo! ¡Ah, ya está! Ah, perfecto. Te libras rápido de la poli. Seguro que el señor Vance me hace azotar por esto. Me hace azotar. Soy Homer, el malo. Soy Homer, el malo. Todo es con barra, o sea… La culpa es de la sociedad. Pues qué fácil, ¿no? Te libras de la poli, realmente. Mi descapotable, recién enterado y abrillantado. Eso te pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan. No conduzco muy bien. Sí, claro, estoy reventando a todo el mundo, ¿eh? Ah, la barra amarilla. ¿Eso es lo que hace que venga la poli? Hombre, Hec, ¿qué tal? A ver si tú lo haces mejor. Casi atropellas a una persona. Vale, vale. Bueno, está bien. Realmente, el sistema de la barra es un buen sistema, ¿eh? El material es pasajero. ¿Dónde estoy? ¿La planta? Sí, cuando llegué. El tomaco. ¿Qué gráficos tiene GTA VI? Me he tragado el chicle. La señora barra viene la poli. Cuando se vacía, se van. Vamos a trabajar. ¿Cómo voy a dormir con esa cámara? Uh, pueden estar viéndome chicas macizas a través de Internet. Dichosas cámaras. Debería daros vergüenza. Destruiré vuestra fuente de energía. Destruiré vuestra fuente de energía. A chocar, se ha dicho. Venga, vamos. ¿Qué pasa, Hec? Vamos. Eres más tonto que Abundio. ¿Quién coño era Abundio? ¿A qué sirve esto? No se cogerá luego este estropicio. Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? Hec se ha puesto mayúsculas. No creo que esto pueda gustarle a nadie. En el nombre, dices. Uh, que me caigo. Sí, para que se diferencie bien, ¿no? ¿Eres más tonto que Abundio? ¿Y esto? Adoro pulsar botones a lo loco. ¿No se cogerá luego este estropicio? Vamos, vamos. Que quedan pocas. Coño, tío. Lo del ratón es horrible. Va fatal, ¿eh? Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? Voy a buscar quién era Abundio. ¡No! Bueno, eso claro. Pensaba que... No te fijarías tanto en mí, hombre. Hay que fijarse en ti, Hec. No creo que esto pueda gustarle a nadie. Eres más tonto que Abundio. No es tonto que Abundio. No tiene ningún puto sentido eso. Vale. Vamos ahora para adentro. Y ahora sí que tenemos que guardar, ¿eh? Después de esto. ¿Por qué puedo dormir? Zánganos descerebrados. Regresad con vuestras feas familias. ¡Jo! Todos son un petardo. Menos yo. Están aquí los escorpiones, ¿eh? A ver, vamos a guardar la partida. A ver. ¿Le puedo pegar a los escorpiones? Y aquí puedo hacer algo ahora mismo. Eh, vale. ¡Coyos, cadáver ahí! ¡No! ¡He matado a alguien! Ha habido varios Abundios que eran bastante tontos. ¡He matado a una persona! Bueno. Vamos a buscar nuestro vehículo. A ver. O sea que encima, cuando dices Abundio, realmente es... Es... No, mierda. Coño, no. Ah, puedo darle a uno. Ah, vale. Puedes venir a recogerme, te pagaré en masajes a espalda. Oye, pues no está mal eso. Qué gusto sentarse. ¿Qué pasaje que te vas? Vamos para casa. Ahora era cuando se bugueaba esto, eh. Cuando llegábamos a casa, creo, ¿no? Ah, muy bien, Geck. Joder. Hostia, cómo bota esto, ¿no? Ah, no me lo ha pasado. Tú, 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 tú. Que vendrán a perseguir la poli ya, eh. ¿Por qué tiene ese dinero, ese pavo? El Yale. Ese se llama Yale, ¿no? ¿Por qué vende cosas? A ver, realmente, Yale creo que es comercial, ¿no? Vale. Vamos a guardar ahora. Ya sé que he guardado antes, pero vamos a volver a guardar. Y si crashe aquí el juego, pues, oye, me voy a dormir yo también. Voy a ser una persona responsable. Aquí era. ¡Ole! ¿Qué? 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 Eróticas imágenes En otro orden de noticias sin explicación Se han visto estragas furgonetas negras por toda la ciudad March Esa furgoneta negra nos está espiando Oh, homie Te pones muy guapo cuando estás paranoico Te pones muy guapo Vale, a ver Investiga y sigue la furgoneta negra, vale Mola Vale, vamos para afuera Tengo el coche en la mierda Deja en paso Aquí estás, en la vista de moderador, ¿no? Hay un montón de información ahora En la vista moderador de Twitch Es incluso Satura y todo, ¿sabes? De tanta info que hay No, no, es que no se ve bien El streaming Hay tanta info que no se puede ver bien Oye, ese pavo también está atropellando a gente Eh, llevó cerveza en el maletero Bastante, por cierto Coño, que esto es... Aquí hay vacas Ahí está la central nuclear Es de Barnes Corre Mira por donde vas Cuidado Cuidado, tío ¿Está atropellando a todo el mundo? ¿No? Todos son hovers, ¿no? Tienen el mismo cuerpo, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Aquí estamos, dentro del reactor Vale Vamos a perder No, no, no Corre, corre Que perdemos la mierda Estoy asustada y desorientada Con que el señor Barnes está detrás de esto ¿Cómo le pega a espiar vilmente Ese esqueleto de mono arrugado? Puta, qué grande, ¿no? La valla Vale Vale Eh, ¿y eso? ¿Por qué tiene un timbre ahí? Ojalá se borren todos los vídeos Que han tomado las cámaras de seguridad O sea, no quiero que vean cuando Estaba tocando el culo al maniquí Mi jefe de seguridad Me ha aconsejado no salir a la calle Ah, es el Quimby Vale Ah, que tengo que ir al supermercado Venga, vamos al supermercado Eh, vamos a guardar Tío, es que Tener que estar guardando así Encima el sistema de guardado Es como muy lento Lento en guardar Que si Tal Que si no se que Eh, hay una llave Para reparar el coche ¿Dónde te voy a meter todo esto? Jo ¿Qué tal si dejas de conducir? Pues vale Rico Había un coche de cohete ¿No? Hola, tío Yo no me sé esas cosas Espera Vamos ahí A mirar Pero se puede robar el coche Madre mía Os habéis jugado el juego bien Mira, aquí está Ah, claro En la casa de oro Del hombre ese Que vende el dibujo de Del de este ¿Cómo se llama? El dibujo de De rasca y pica ¿No? O algo así Eh Vale Lo que esto no gira, eh Es muy bonito Y lo que tú quieras Pero esto no gira un peo, eh Eh, hay que pillar eso, eh Ah, no Es una llave Una tuerca de reparar, vale Quería un cacahuete Pero Llámame Airhomber ¿Airhomber? ¿Cómo que llámame? Oh my god ¿Qué cojones? Cuidado La vibración Me hace cosquillas en los pies El coche consolador Joder con March, colega Qué pesa Ay, Dios santo Que le he pegado Una pata El señor Barnes está espiando a todo el mundo Tenemos que seguirlo Ahora no, Homer Ha salido un nuevo videojuego violento al mercado Y tenemos que deshacernos de él Antes de que seduzca a los niños con su música y sus ruiditos ¿Qué? Este juego tiene una pinta alucinante Y por lo tanto ha de ser destruido Supongo Está hablando de El Tetris Vamos allá ¿Y este coche? ¿Qué hay que hacer? Cuidado Casi se me cae el helado Ah, vale Irle pegando para Vale A la oficina de embargos No le va a gustar eso Casi me aplastas ¿Qué te pasa? He perdido el control Corre, corre Vamos, vamos Esto no se me da muy bien Vale Esto exige una demanda Ah, que es la marcha La que está conduciendo Aprende a conducir Torpe Ah, es verdad El cañonero Que tiene un pintalabios En lugar de un mechero Ah, el videojuego es el Bonestorm Es verdad No me acordaba ya Es verdad ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Es verdad Lo lleva con las bolsas de la compra Es que tiene un montón de detalles El juego, eh Si los niños jugaran a videojuegos Basados en compartir Mars, sabes que detesto Los planes descabellados Y ahora si me disculpas He despiado a mi jefe Sí, sí Que Mars dice Joder Es que me... Es que tío Son gags todos de la peli Tío Dice Que le han cambiado Todas las bolsas En un solo viaje Me acuerdo que dice eso Mejor parte del juego Es cuando El juego Bart Bart va sin H Al menos en España En España Bart Se escribe sin H Vale, venga Vamos a pillar Nuestro coche Necesito ayuda Mi coche está Dormido Venga, vamos Vamos a guardar Aunque yo creo que Ya hemos pasado Ese Ese problema Ya ha funcionado Ya ha funcionado En el juego No sé No sé qué ha pasado No sé por qué se ha bogeado ¿Y por qué tenemos que ir a la central ahora? Es que no me he enterado Estaba hablando Y no me he enterado ¿Y yo por aquí puedo cruzar? Este coche sabe encajar los golpes Vale, no Cuidado Solo un poco más ¿Y Kletus? Vamos a hablar con Kletus Ah, vamos a ver este Que quiere Vamos a ver Ay, Dios santo Me equivoco de botón siempre Será para misiones ¿No? Supongo esto Que podamos comprar estos coches O simplemente este tío Vende coches ¿Y Kletus qué quiere? Ay, la zona del bikini Se me está irritando Coño Te conozco Vas a mi grupo de apoyo A tíos tontos ¿Te importa prestarme Tu camión un rato? Imposible Señor Soy elegante Tengo que terminar Mis tareas diarias Si no Brandine No preparará Esta noche Su pastel de topo Pastel de topo Ayúdeme a segar el campo Y le llevaré Donde usted me mande Primero Quiero que vaya a la gasolinera Y me traiga algunos tubos de cartón Voy a instalar tuberías Dentro de casa Cuando haya terminado Arranque todas las tomateras Para que los muchachos Las lleven al mercado Están comida Tuberías de cartón Tuberías de cartón Venga, vamos Dolor en el pecho Fuerte dolor en el pecho Ah, que están por el camino Ah, vale Kletus es de lo mejor De los Simpsons No acepto otra A ver, realmente Hay tantos personajes buenos Que yo no sabría decirte Cuál es el mejor Pero sí que es de los mejores ¿Qué? Si en lugar De los peores Es Lisa Eso está claro Era tiempo, ¿no? Un minuto y medio ¿Qué estás pensando? Soy Homer el malo Soy Homer el malo Lisa es necesaria Es necesaria, pero Anda, cállate Y ahora ¿Dónde tenemos que ir? Al campo Directamente Mierda, me está siguiendo la poli Yo no he sido No Vale Vale, vale Perfecto 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 Lo importante Lo importante es que esos tipos No son imaginaciones mías Vaya, vaya Conducir temerariamente Es mi camperrada favorita Oye Que se ha ido la barra ya Soy un conductor rabioso Y no me importa demostrarlo Mía será la venganza Dichoso castigo cármico No Soy una cruel y despiada La máquina de correr Cuando esto termine Me agarraré una moña Vale No ha pasado nada Me han detenido Pero no ha pasado nada Vale La verdad Has desbloqueado la furgoneta de Kletus Ve a una cabina telefónica Para usarla O sea Hola Necesito ese Vehículo Volver A correr Puedes venir a recogerme Te pagaré masajes a espalda No, coño Necesito ayuda Mi coche está Dormido Allá voy Como un conductor de Fórmula 1 Y encima me lleva O sea, es el taxi Ah, pero conduzco yo Vale Llevo pollos detrás Llevo gallinas Será mejor que corras ¿Cómo corres? ¿Cómo corres? Bueno Lo vamos a dejar por aquí Llegamos a una hora y diez Más fácil que cazar mazorcas Vale Lo vamos a dejar por aquí Eh, muchas gracias a los que habéis estado en el directo Muchas gracias a los que habéis estado viendo el vídeo De una hora y cuarto Y También Que sirva de despedida del directo Nos vemos en el siguiente vídeo Amigos No sé cuándo va a ser Bueno El de YouTube Será mañana Y Nada Nos vemos Muchas gracias por haber estado Suscribiros Dale like Y compartidlo con vuestras hermanas Besito